Hey, voy a presentarte el país de Comperlapén Aquí Martiniqueño soy, celoso de mi país Del monte yo nací, pero tengo un corazón Sé que la esquina vi tú, ven, ven La causa de este dolor Aquí cada negro, trabaja para sí Mientras que el tormento, nos mata espíritu Los otros nos miran Sus negocios están fuera ya, se van por el mar Dime la verdad, hey, hey, me duele la cabeza Dime la verdad, hey, hey, me duele la cabeza Matiño soy, yo soy, yo soy un país Soy lejos que estamos en el barro Pero he vuelto con el cuerpo Me lo menos, yo sé que es el escucio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!